¿Qué es el resultado de esta victoria? El resultado es positivo, nosotros venimos a buscar los 3 puntos y nos llevamos a casa, así que creo que es positivo, siempre corrigiendo errores, pero bien. ¿Está claro que la meta ahora va a ser terminar invicto del campeonato? Sí, ahora queda un partido más que también vamos a salir a ganarlo, vamos a entrenar durante la semana para que los 3 puntos queden en casa. ¿La bronca por el campeonato que hicieron y que no les haya alcanzado? Fue un buen campeonato que hicimos, pero bueno, creo que el campeón también fue merecido, así que estamos tranquilos, falta un montón, así que nada, vamos a seguir por este camino. ¿Ahora ya se fijaron en ganar el clausura? Sí, ahora vamos a ganar todo lo que nos queda, nosotros vamos a salir a ganar todo lo que nos queda, así que estamos tranquilos en ese sentido. ¿Esa va a ser la mentalidad del equipo? Sí, esa. ¿Sienten que demostraron ser superior al resto, más allá de que el título se lo llevó otro? Y hubo partido que la verdad merecíamos ganar, pero bueno, quedamos a un punto y si no se puede ganar y empatar, bueno. Pero sí, creo que fuimos superiores en un montón de partidos, pero ya está, no es para lamentarnos ni nada, es para seguir adelante.